¡Hala! Venga, ya estamos grabando. A ver lo que sale. Ya vamos a ir. Bueno. Mañana mi hermano se va, y la despedida fue que me rompió medio Monster. ¿Eh? Me rompió medio Monster, literalmente escuché como vi a la gata en Monster y fui corriendo para matarlo. Y me quitó mi gata. ¿Pero quién por mano? Sí. Ah, no voy mal. Literalmente quieren volver a mediados de septiembre y quieren quedarse hasta Navidad. Siempre. No aguanto yo a tu novia... No aguanto a tu novia casi... Pero no la voy a aguantar hasta Navidad. Laura, si ves esto... Ya vamos. Entonces el domingo que vamos allí, ¿no? Es oficial. Es oficial. Ángel ya me lo dijo. ¿Vas a llevar a tu novia? No, no puede, no puede. Ah, vale. Que viene... No, no, no. Te dije en un chaties, pero... A lo mejor me la achatabas allí y yo en plan... Cojonudo. Así... Nada que la conoce. Que quiere saber quién te ha robado el corazoncito. Aparte de ella, no le gusta. Solo... Le gusta el japonés. Volvió la pistola con silenciador. Volvió la pistola con silenciador. ¿Qué dices? 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 Le gusta solo el jamón y caso. Joder, es... Sí. No tengo que te asegurar eso. Eh... ¿Qué dices? Yo me he aquí con un silenciador. No lo puedo. Tengo que te asegurar eso al 100%. Pero bueno, a ver. No sé, a lo mejor... Cambio de opinión, no lo sé. Me dijo en principio no. No sé. Mierda, el buen del futuro tiene trabajo ya. Joder. Pero bueno. ¿Qué coño es esto? Yo no quiero que el puto va a hacer este. Joder. Eh... Hola, ¿qué tal? Ahí ya no hay otras. Bueno, fuera. ¿Me lo complica? 30 minutos Uy, no sé dónde está ¿Vale? ¿Vale? El franco te lo ha dado, tío ¿Pero esto qué es? Por mí, he cambiado el juego ¡Adrián! ¡Mete esto! ¿Qué dices? ¿Qué arma es esto? Ah, vale Adrián, ven aquí Mira que franco te lo ha dado tan rico ¿Vale? ¿Dónde estás? ¡Vale, gente! ¡Oh! ¡Qué bien suena esto! Deja, deja, deja estar sonado Lo mato yo con un señor Con la persona Vale, que tengo una misión Madre mía, cómo suena esta arma, tío Me encantaba Ahora, te salió Vente, que hay más gente aquí, ¿eh? A ver Va toda buena, Rubén Buenísima ¡Muerto! Madre mía, Dios Rubén, con señalador, se pone en modo... ¡Ay, Dios mío! ¡La lucha es fantástico! ¡Ay, no, nada! ¡Joder, ya parece que dirían por las mañanas! ¡Urreee! ¡Favor, calma, cabrón! Pero bueno, ok... ¿Dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Ay, Dios mío, pero te convencerías que bien! ¿Está? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios, te quiero, Rubén! ¡Ay, Dios mío! ¿En qué te has convertido ahora? Pues, Rubén, conmigo Tengo crips suficientes para... Tengo crips, cazando crips Tengo un putiquín, tengo todo ¡Madre de Dios! ¡Adrián, ¿quién es Dios ahora mismo? ¡Adrián, dime! ¡Pero Forney ha traído todas las armas! ¡Toma, toma, toma! ¡Ni, ari, ari, ari! ¡Toma, toma! ¡Aquí, ari, ari! A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Retalgamos esto! ¡Retalgamos esto! ¡Adiós! No lo creo ¡Bueno, creo! ¡Bara! ¡Por el tango no hay así! ¡Toma, toma, toma! ¡Me voy a echar! ¡Mírame este francocirador que me ha dado a la victoria más una vez! ¿Quién es...? ¡Mierda! ¡Dios! ¡Mierda más, Dios! ¡Mierda Dios! ¿Tío, tienes un posible consilenciador? Sí, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo Perfecto Pues ven aquí que tienes... ¡Ven aquí! Que tienes mini putis ¡Mierda más, Dios! ¡Mierda! Tengo que ponerse aquí llegar, ¿no? Pues eso es una pena Ah, Dios, que viene a otro ¿Esta? Esto ¿Qué dices? Que viene a otro ¡Ay, qué cabrón! ¡Es cabrón, cabrón, es que vos! Literalmente me iba a hacer nuevos... Bueno, me salió mal y no lo compré bueno Ahí valas, por favor ¿De qué? Ahí valas por ahí ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De fusil de tirador, si puedes, por favor Pues las pocas, ¿eh? Está mal, tienes Ah, las poquitas Ahí, gracias ¿Llevas mi...? ¿Llevas botiquín? Perfecto ¿Eh? ¡Madre, Dios, qué peleado como aquí, eh! Espérate que te voy a dar carne de... Mira qué bien Tienes esto y esto Tienes totalmente las setas y listo Mira, por Dios, qué pelea tan buena, ¿eh? Ven aquí 8 kills, ¿eh? ¿Tú? 2 A ver, a ver... Ah, ok Te quiso caer el 16 Cabrón No entiendo No se gane Lo puedes poner modo... Por cortes de kills, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Eh? A ver... Sé que hay una manera de poner un contador de kills Pero, ¿sabes? Ya tengo los deformes Que no me voy a espantar en eso, ¿sabes? No, no, digo... Un click De kills Ah, sí Tengo el de francotirador y alguno que este yo pondré A ver si no sale bien la partida Bueno, bueno, me deía mucho ¿Qué es dejar de petarme el puto? No sabes de mierda, joder Puto, no sabes de mierda, joder Ah, y tu novia Qué pesada soy Qué pesada soy, eh Mi vida social Es nula Cuando... Estoy por ahí, de caray, estoy por ahí Cuando salgo no me hablan Pero cuando estoy grabando No sé qué coño me hacen Que se me hagan No, me está grabando Vamos a molestar ¿Qué me ha caído todo? Tengo que poner horario de stream Horario de... De creador de contenido O streamer Todo el puto día Y así no me molestáis No aprendéis, eh, Adri No tejes en el puente, por favor Toma esto Tienes aquí cocos Coquitos Coquitos, como te gustan Coquitos Vamos a cuidar la talla Porque vamos Bueno, ahí quedan bastantes personas No tengo nada No tengo nada ¿Cómo es cojones Se han sacado esto? O sea, no sabía Que estoy viendo Tornos almas Para que voy a hacer eso, eh Mira aquí tienes Los estes Los guilones Cuidados aquí No, voy a llevar esto Me cago Un puto no Oh, muy bajo Me acaban de disparar ¿Me mató? Toma, 90 Increíble Está enfrente, en ese o No tengo tantas barras Como yo creía Creo que no está en 90 De vida ahora Está justamente Demorante Ay, Dios Muy alta ¿Cuántas barras de francotirador tienes? No, no, no Suelta un poquito Suelta más pocas Suelta más Llega uno por aquí Nada, nada No me suelta ya nada Ah, ya, ya, ya Aquí Cuidado Bueno, si ya me dan las car Ay, 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 ay Respetable, eh ¿Necesitas más de algo? No Te doy ». Uff Qué pasaso Paso de ellos ya ¿Le vamos? Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Vale, que no hay que vería. Ostia, casi me da, eh. Capullo ese. Al final este frango tienes que... Oh dios, que me acaba de hinchar. Vamos. Ya tardamos. Joder, va a ser una partida buena entonces. Ahí viene la llama ahí. Bueno, no es con pesa fiarla ahora, son muy pesadas. Vamos a la combina de aquí. No sé, pero tío, tengo unos cuantos que te puedo subir esta semana. Tengo unos clips para subir en Instagram, a ver si me siguen en Instagram. Que coño, puedo ver a un tío hueadísimo ahí. Vale, vale, vale. Están aquí y nos preparamos alexis. Aquí, 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 aquí. ¡Muardo a mi! Vamos a ver Vamos a ver Madre Estranido Ay cabrón Eh ¿Viste? No Vamos a ver Me voy a montar un puto para allá Esto tiene noción de ahí Me voy un poquito a lo que gira ¿Qué? ¡Mira uno! ¡Mira uno! ¿Atrás? ¡Hostia! Son estos capullos, ¿no? Son estos capullos, ¿no? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! No puedo hacer nada Tengo bastantes clips Es lo bueno de esta partida Madre de dios ¿Qué nivel? Cazando clips Cazando clips O A 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